Se tiene acá en la sede de gobierno la unidad de cibercrimen. El 67% de las estafas se realizan vía WhatsApp, es lo que señalan las autoridades policiales. El 60% de las denuncias de fraude informáticos que llegan a la división de cibercrimen de la FELCC de La Paz involucra a la red de WhatsApp. Esta modalidad se denomina maleta porque es el argumento que utilizan los delincuentes para el engaño. La FELCC desde el 25 de julio de 2018 hasta abril de este año registró 256 denuncias, 130 en 2018 y 126 en 2019, con al menos 10 formas de operar. De estos casos, el 67% corresponden a la modalidad bautizada como maleta, 16,9% a la estafa virtual, 6,6% al robo de identidad virtual y 5,1% a la difamación virtual. La estafa es el delito más recurrente. El modus operandi es el de la maleta cuando alguien se identifica como familiar o amigo de la víctima, dice llegar al país de un viaje en el exterior y pide ayuda para el recojo de su maleta que se adelantó en un vuelo y solicita depósitos en cuentas bancarias para concepto de aduanas y otros temas. En el título 10 del Código Penal se incorporó un capítulo destinado a los delitos informáticos. El artículo 363b señala lo siguiente para la manipulación informática. El que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzcan a un resultado incorrecto o evite un proceso tal, cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de un tercero. Será sancionado con reclusión de uno a cinco años, con multa de 60 a 200 días. Sin embargo, de acuerdo a la División Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de la Paz, del total de las denuncias que llegan a sus oficinas, solamente el 29% se formaliza para impulsar una investigación, porque en el restante 71% los denunciantes desisten.